Este lunes se presentó una nueva edición del Titiriguada tras muchos años sin él en la capital. 24 horas después, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Jaime Carnicero, quiso recordar que el evento nació bajo el gobierno municipal del PP. Incluso les tengo que decir que hasta la propia denominación de Titiriguada salió de mi despacho siendo concejal de festejos, con lo cual nadie podía tener más cariño a Titiriguada, nadie podía tener más cariño al Festival Gigante, nadie podía tener más cariño a la Dulzainada, y a múltiples eventos que se organizaban en las ferias y fiestas con un modelo claro que teníamos y seguíamos teniendo para las fiestas de Guadalajara, que eran unas fiestas de día para todos los públicos, y unas fiestas de noche también para todos los públicos. Carnicero expuso la versión por la que tuvo que abandonarse la celebración de este festival internacional. Titiriguada no desapareció con el gobierno del Partido Popular. Titiriguada tuvimos, y creo que lo explicamos alto y claro, las personas que la asociación que organizaba Titiriguada se constituyó una mercantil, y ya la forma de financiación, la forma de sufragar los gastos que los sufragaba por entero el Ayuntamiento de Guadalajara no se podía hacer como se venía haciendo cuando era una asociación. Por último, el portavoz popular aprovechó su intervención para interrogarse por el plan de fiestas que tiene el actual equipo de gobierno.